¡Hola gente! ¿Qué tal? Y bueno, como ya sabréis, hoy es 13 y ayer fue el último día para inscribirse a mi concurso. Así que hoy voy a anunciar los ganadores y para que veáis que no estoy haciendo trampas ni nada, estoy usando este sorteador online que se llama Random Comment Pique. Y bueno, vamos a poner la URL del vídeo por aquí, recordando que el ganador que salga esta vez va a ser el primer ganador y el ganador que podrá elegir de qué quiere hacer la colaboración. Y bueno, como veis ahí aparece la URL ahí abajo porque ya la había probado para ver si funcionaba bien. Y bueno, vamos a darle a Enter. Están cargando los comentarios. Aquí, como podéis ver, es mi vídeo y aquí están saliendo todos vuestros comentarios súper rápido. Hay 238 comentarios. ¡Wow! Demasiadas personas participando. Ahora si ganáis tenéis muchísima suerte porque habéis ganado entre 238 personas, o sea que tendréis mucha suerte. Y aquí le damos a elegir ganador aleatoriamente. O sea, yo no he establecido nada para que salga ningún comentario primero. Como veis es aleatorio. Y bueno, vamos a darle. Yo estoy muy nerviosa, no sé vosotros. Y el ganador es... Andy... Angui, perdón. Blogger Álvarez. ¡Yay! Y bueno, Angui nos comentó que quería participar, aunque yo pedí que pusierais el hashtag colaboración con Inés, simplemente para saber si estabais interesados de verdad o no. Pero bueno, igual me valieron los comentarios en los que pusieron yo quiero participar o yo participo, etc. Yo lo que quería era saber que queríais participar y pues si no queríais participar... Perdón, ¡ay! Que tengo dos. Si no queríais participar pues eliminaría vuestro comentario porque teníais posibilidades de ganar y pues eso. Para saber quién quería participar de verdad. Y bueno, pues Angui, si tienes Instagram, porfi, 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 aquí en los comentarios de este vídeo déjamelo. Y envíame un direct para hacer la colaboración. Y bueno, si eres de ese 40% de las dolls, que hasta había una doll que calculó el porcentaje de personas que no tenían Instagram. Y bueno, si eres de esas personas que no tienen Instagram, ya lo planearemos, aunque sea por comentarios de YouTube. Pero bueno, no quiero quitaros la ilusión de poder participar. Y pues, en este caso, tú eres la ganadora. Sí, tú eres la ganadora. Así que tendrás que ponerte en contacto conmigo. Déjame aquí abajito un comentario para saber por dónde lo podemos planear. Y eso, vamos con el siguiente ganador. Vamos a volverle a dar aquí a cargar comentarios. Aquí aparece la última ganadora, Angui. Y bueno, como veis es otra vez mi vídeo y están pasando todos los comentarios. Y podemos volver a elegir un ganador random, o sea, como aleatorio. Ya he dicho antes, pero bueno. Para que veáis que no estoy haciendo trampas. Aquí está la URL del sitio, si queréis probarlo para algún sorteo vuestro, de vuestro canal, etc. Y el segundo ganador es... Griselda de la Riva. Ella sí que nos puso el hashtag colaboración con Inés. Así que muy bien, muy bien Griselda. Y bueno, como veis aquí me pone el total de comentarios que puso esta persona. Así puedo ver si habéis hecho trampas, si habéis puesto más de un comentario o no. Y bueno, Griselda, tú eres la segunda ganadora. Y también, porfis, 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 déjame un comentario aquí abajo. Para saber si tienes direct, o sea, el mensaje privado de Instagram. O si lo planeamos por comentarios de YouTube, y etc. Simplemente déjame saber por qué redes sociales te podría contactar, y etc. Y vamos con el tercer y último ganador. Bueno, sin quererme salir de la página, por eso ya no aparecen los últimos ganadores ahí. Y bueno, vamos a volverle a dar a... Cargar comentarios. Cargando. Como podéis ver, es mi vídeo otra vez. Declararos suertudos si ganáis, porque sois tres personas de 238. Y bueno, les mando un saludito y un besito muy fuerte a todos los que han participado, de verdad. No pensé que fuera a participar tanta gente. Y bueno, vamos a elegir el último ganador. ¿Quién será? Y el ganador es... En este caso, la ganadora... Victoria Álvarez. ¡Yay! Muchas gracias, Victoria, por haber participado. Y bueno, eres una de las suertudas que ha ganado. Y ella nos puso aquí en el comentario colaboración con Inés. Y bueno, como podéis ver, ella tampoco hizo trampa. Solo puso un comentario. Así que ha tenido muchísima suerte. Y bueno, tú también, Victoria, si puedes dejarme un comentario aquí abajo diciéndome si acaso tienes Instagram o por donde podemos planear la colaboración. Me harías la vida más fácil. Y bueno, sé que todas las dolls no habéis podido ganar, porque obviamente solo había tres ganadoras. Pero haré más sorteos de estos, así que no os quedéis tristes si no habéis ganado. Porque la verdad habrá más sorteos. Y seguro que algunos de vosotros tendréis la oportunidad también de ganar aquellos sorteos. Así que bueno, pues nada. Os mando un besito súper fuerte a todos los que habéis participado. De verdad, muchísimas gracias a esas 238 personas. Y bueno, pues espero que os haya gustado el sorteo. Y no os preocupéis que habrá sorteos iguales y sorteos de otras cosas por si no habéis ganado, como ya he dicho. Y bueno, pues ahí van los tres suertudos. Espero que me dejéis vuestra información sobre la colaboración aquí abajito. Y bueno, hasta la próxima. ¡Chao!